Puedo ganarte de pasión Si el color del cielo lo llevo en mi ropa Dale, dale, selección En la ilusión de levantar y la copa ¿Cómo estás, amigo? No es trama, no es trama Repeten los rangos, eh Ocho años de dueño de América Coca, ¿no? Coca En la hipernilla, amigo Dale, dale, selección Dale, dale, selección Coronado de gloria, vivamos para siempre De la escalona que juega por toda esta gente Llevando la memoria tenemos que presentar Los pibes de Malvinas que nos hicieron más fuertes En cualquier cielo donde hay Ninguna bandera flamia No vengo al día ni frente al arco preparado Pa' bailar Se me infla el pecho argentino Me tengo que ilusionar